Costa Rica absorbe el 58% de las migraciones centroamericanas y es el segundo país después de Estados Unidos en ser elegido por ciudadanos de la región que buscan nuevas oportunidades. Personas que necesitan de una política integradora y respetuosa de sus derechos. La Fundación Avina colaboró en el diseño y articulación de un plan de integración de los migrantes que estableció mecanismos de inclusión y protección de los extranjeros. A mediados del siglo XIX, el país vivió el impacto social, económico y cultural de recibir a miles de trabajadores italianos, chinos y africanos en sus tierras. Pero no fue hasta el inicio de la década de los 90 que el tema migratorio tomó relevancia en la Agenda Pública de la Nación. La preocupación por ordenar las migraciones hacia el país coincide con un desarrollo económico relevante en el contexto centroamericano. De acuerdo a los datos entregados por el último censo efectuado en el año 2011, de los 4.300.000 habitantes, el 9% son inmigrantes, de los cuales el 75% son nicaragüenses. Una diversidad migratoria compleja y dinámica que exige legislación de avanzada, porque Costa Rica necesita de los extranjeros. El desarrollo y crecimiento económico demandan su mano de obra, su aporte profesional, visión que se comparte desde la Dirección General de Extranjería y que ha sido fundamental para la elaboración de la nueva política migratoria. Sensibilizar en el sentido de que generalmente la migración es solamente entendida como un fenómeno relacionado a la seguridad del Estado, pero no se vincula desgraciadamente a lo que requiere las migraciones como factor de desarrollo nacional. Frente a los límites de la ley se puso en marcha un proceso de diseño y elaboración de un Plan Nacional de Integración, iniciativa que se consolidó el año recién pasado. Sus ejes principales son migración e integración en salud pública, educación, seguridad, justicia y desarrollo comunal, junto a la reducción de los trámites y acceso a documentación. La ley de migración establece la creación de un fondo social migratorio, que es un fondo económico que va aumentando año con año como parte de un canon que pagan los migrantes al momento de documentarse, ya sea para la renovación o para el estatus por primera vez en Costa Rica. Y que la ley establece que tiene que ser dirigido única y exclusivamente para mejorar el diseño de los servicios públicos de mayor impacto de la población migrante y facilitar sus procesos de integración a la sociedad nacional. Mi expectativa personal es que todo realmente camine a favor de los y de las migrantes, porque realmente vale la pena que sean gran cantidad de personas que aportan para el país. Nosotros tenemos derecho a ser formados y a ser escuchados. Y es posible que se nos visite, que se visite en nuestras comunidades, que se sepa el trabajo. Que el trabajo que se realiza es con mucho amor, porque aquí damos todo sin recibir nada a cambio. No estamos pidiendo nada a cambio. Especidamente estamos pidiendo ser incluidos. Inicialmente este plan de integración social debía diseñarse en las instituciones públicas, pero el liderazgo de Avina, como ente articulador entre la sociedad civil, el sector privado y el gobierno, permitió la elaboración de una estrategia multisectorial para instalar un programa de inclusión de los inmigrantes, el cual se convirtió en una política pública prioritaria para el gobierno. La forma en que Avina trabaja busca atender puentes y relaciones de confianza entre organizaciones que a veces no comparten los mismos intereses o las mismas opiniones. Y eso requiere de ciertas destrezas para encontrar los puntos de interés común, que es uno de los valores agregados que Avina quiere aportar a este espacio. Específicamente estamos buscando que los migrantes sean los protagonistas del diseño y la implementación de las soluciones que buscan que ellos puedan migrar porque quieren y no porque les toca. En ese sentido yo tengo que decir que Avina ha sido una organización que ha apoyado establemente a la población nicaragüense, a sus organizaciones, a nosotros como asociación para acompañarnos en ese proceso de encontrarle salidas a los problemas, de buscar también mecanismos de diálogo con actores importantes del Estado costaracense. Yo creo que un factor fundamental también que nos ha aportado la fundación ha sido la conexión con las alianzas interinstitucionales. Otras instituciones a través de las cuales por cuenta propia será más difícil poder llegar, acercarnos por ejemplo al mundo empresarial, acercarnos a la Asociación de Empresarios para el Desarrollo, acercarnos a otros tipos de fundaciones internacionales que son aliados de la Fundación Avina, que nos facilita mayor coordinación con otros entes que para nosotros son fundamentales en el trabajo de la promoción de la integración. El desarrollo de un plan social de integración en Costa Rica es una política pública con un impacto directo en 400.000 personas e indirecto en 800.000. Una legislación única en América Latina que marca un precedente y que pretende ser un ejemplo en el continente para un futuro distinto. Creo que al existir ese plan de integración y la incorporación de organizaciones de migrantes nicaragüenses y de organizaciones costarricenses que respetan y promueven los derechos humanos de la población migrante. Eso ha permitido y permite empezar a conocer a los otros. Ojalá que este pasito de hormiga vaya construyendo una valla protectora y que al final y al cabo nosotras seamos vistos, aunque sea en una lista por ahí, pero ser visibilizados. Eso, si eso se cumple nosotros creo que estaríamos en paz. Para este anhelo ya se dio el primer paso. Ahora nacen nuevos desafíos. La sociedad civil tiene que fortalecer su rol y contribuir a consolidar los avances hacia una sociedad más justa para los inmigrantes, en la cual los ciudadanos de diferentes nacionalidades gocen de los mismos derechos y obligaciones, evitando situaciones de abuso, de violencia y limitaciones a la libertad. Los problemas interinstitucionales y complejos requieren soluciones interinstitucionales y complejas. Los sistemas regionales e internacionales requieren soluciones supranacionales. Y este primer esfuerzo del plan de integración aquí en Costa Rica muestra cómo la convergencia entre diferentes instituciones hace la generación de impacto más eficiente y a mayor escala. Entonces esta lógica se puede trasladar no solo a otros países, sino para la colaboración entre los países. Las organizaciones sociales que tienen una mirada regional y global pueden contribuir a acelerar los debates en el seno de los estados y sus gobiernos. El modelo de Costa Rica lo demuestra. La concepción sistémica y global del problema migratorio podrá generar avances sólidos, sustentables y replicables en otras naciones. La política de inclusión y buen trato hacia los inmigrantes ha servido como ejemplo para que dentro de la región, Nicaragua también avance en medidas integradoras similares. Estos progresos en el ámbito de las políticas públicas construidos desde la vocación de consenso y con la participación del gobierno, el sector privado y la sociedad civil podrán brindar oportunidades para que la gente migre como una opción y no obligados por difíciles circunstancias.